Para este miércoles 6 de diciembre, Sajir inaugura las luces navideñas, que para esta ocasión no solo va a ser en el Parque Principal Alibertax, sino se contará además con una iluminación en Los Caracoles y en la Carrera Novena del Centro Histórico. Frente a esto, el Instituto de Cultura y Turismo organiza un desfile de faroles donde invita a toda la comunidad a que sea parte de este evento, que es en alusión a las Vísperas de la Virgen. El evento dará inicio en la Carrera Sexta con Calle 12 a partir de las 6 de la tarde. Donde vamos a iniciar de la Carrera Sexta, bajamos por todo el Caracol de la Calle 12, llegamos al punto de la Carrera Séptima y cruzamos hasta llegar al Caracol de la Calle 13. De ahí vamos a hacer llegada a un punto de encuentro en el Parque Principal, en el cual estaríamos acompañados del equipo de la Iglesia de la Catedral, haciendo el tema alusivo a la Víspera de la Virgen. Es necesario que toda la comunidad sanjileña nos acompañe en este evento, ya que una vez encontrado el punto de encuentro, lo realicemos aquí en el Parque Principal, vamos a tener actos culturales, vamos a realizar la inauguración de las luces. Es para resaltar que durante este año el Parque Principal, los dos caracoles y la Carrera Novena va a estar iluminado en alusivo a la época decembrina. Y para el día jueves 7 de diciembre, la iluminación navideña será en el Parque Gallineral, además de que cada noche sus visitantes podrán disfrutar de diferentes actos culturales. En el cual son actividades completamente diferentes, es de resaltar que este apoyo lo venimos trabajando con el sector de vanguardia liberal, en el cual tienen toda su programación realmente ya organizada. Las tarifas son de 8 mil pesos adultos y 5 mil pesos niños. Gracias. Gracias. Gracias.